Cumplir 55 años de casado. ¿Cuál es, Alberto, el secreto para haber estado ya más de 54 años juntos? Yo creo que hace falta paciencia de ambos lados. Yo creo que eso es lo que funciona. ¿Hay que aguantarse, Carmen, o cómo es? No, no es cuestión de aguantarse. ¿Saben lo que pasa o lo que nos ha pasado a nosotros? Tenemos los mismos gustos. Nos gustan las mismas cosas y nos gusta estar juntos. Por ejemplo, yo cuando me puse de novia con él, le puse una condición. Yo me voy a casar siempre y cuando estés conmigo. Vos cuando la conociste, fue un amor fulminante, porque se conocieron de casualidad en esa reunión y después no se vieron durante un mes, pero vos moviste cielo y tierra para encontrarla de nuevo. Para encontrarla de nuevo. En esa época se usaba hacer la pasada, que se llama, pasar por la casa y si la chica estaba en la puerta, en la vereda, la hablaba. Pero yo no salía y él no me veía. Y además, cuando empezaron a estar de novios, que estuvieron once y decidieron casarse, ¿nunca los dejaban salir solos? ¿Cómo era, Carmen? No, no, no se acostumbraba. Por lo menos en el círculo mío no se acostumbraba. Y mi madre era bastante estricta. ¿Era mala la suegra, Tito? Sí, era mala. Encima era sorda. Y exageraba su sorda. Yo tenía que hablar los gritos, aunque me oyeran, me hacían hablar los gritos. Era feo y vencer yo. El asunto es quererlo más a los otros que a uno. Sí, yo creo que lo lógico es eso. Dar más amor que el que recibe. Y es muy conocido el dicho que dice, la vecinita del frente me tiene loco de amor. Pero en este caso, la vecinita de Raúl vivía en la misma cuadra y era Ángela, más conocida por todos como porota. ¿Es así o no? ¿Te fletó, Raúl, lo fletaste viviendo en la misma cuadra hace 60 años casi? Casi, más de 60 años. O sea, yo fui a vivir en el barrio cuando él ya vivía ahí. Se hizo amigo de mi hermano y así empezó la relación. Fue difícil cuando fue a pedirle mano, porque él era amigo de mi hermano, iba a mi casa, sabía estar con nosotros, todo. Así que cuando llegó el momento fue difícil, porque a mi papá lo conocía mucho. Raúl, ¿y es fácil o difícil estar juntos en las buenas y en las malas? No, era muy bueno porque lo entendíamos en ese sentido bien. Cuando nos hemos estado bien, nos hemos divertido, nos hemos salido, nos hemos vacaciones. De los 50 años, 35 años de vacaciones. Cuando nos hemos estado mal, nos hemos aguantado los dos. Si te digo, había semanas, a veces no teníamos que comer, y los dos pechaban para ver desde siempre frente. Nunca más. Si no se haría más, si ahí dos pechan. ¿Usted tiene anotado ahí las fechas de cuando la veo por primera vez? ¿Y todas las fechas importantes? No, lo más importante de todo, porque cuando la veo por primera vez, y la otra que un 16 de julio de 54, la veo por primera vez. ¿Cuál es la pregunta que todos se hacen? ¿El secreto para aguantar tanto tiempo o para seguir eligiéndose después de 50 años? Y saberse entender, comprenderse, y bueno, a veces hay cosas que uno está más que otro. Saberse llevar. ¡Ay, se me está muy bien!